No podés venir a robar así, ¿me entendés? Pero no es así la mano, loco, estoy podrido, todo el mundo roba, loco, no es así, ¿me entendés? Pero, loco, no es así, a mi vecino al lado le robaron, a mi vecino acá al lado se lo robaron. ¿Llamá? Loco.